La provincia cuenta con lugares de recepción para realizar la cuarentena que están ocupados hasta el día 15. Por eso es que a partir del día 15 se va a recepcionar gente. De todos modos, estos chicos que estaban en Córdoba, ayer ya salió un ómnibus con 30 personas que van a un local evangélico en la ciudad de Maimará, ¿no es cierto?, a cumplir la cuarentena. Pero los lugares donde se van a cumplir la cuarentena tienen que estar habilitados por el COE, porque tienen que tener requisitos mínimos de seguridad sanitaria para que la gente esté ahí en forma cuidada, que pueda no contagiar a nadie y no contagiarse. Entonces son todas estas cuestiones que hay que tenerlas en cuenta. Quien ha organizado estos viajes a los chicos, lo hizo sin respetar los protocolos. Ayer salieron y van a Maimará. Eso es lo que me informó esta mañana el titular de la casa de Jucuy en Córdoba. ¿Son estudiantes entonces? Son estudiantes, son estudiantes de estos chicos que estaban en la terminal de ómnibus de Córdoba. Son estudiantes, son estudiantes de los Keeper It nos muertos. Son estudiantes, son estudiantes de los que van a bajar de la puerta y sobre Europa